¡Suscríbete al canal! Están viendo el miércoles 10 de mayo porque saben que los programas suelen reponerse, no sé en qué parte del día lo ven o en qué día, pero si están en miércoles, por la tarde, miércoles 10, estamos en directo. Estamos en esa serie de programas en la que pasan por nuestros estudios diferentes responsables políticos que aspiran, que son candidatos a corporaciones locales, insulares, regional, ayuntamiento, cabildo y gobierno de Canarias. Y pasan por nuestros estudios, charlamos, conocemos su pueblo, conocemos sus iniciativas y nos parece muy interesante. Vamos a hablar ahora con una persona que ya nos acompañó hace algunos meses cuando todo no hacía más que comenzar, aunque ellos llevan un trabajo detrás de muchos años. Ha comenzado para los que estamos de fuera, mirando, pero los políticos, los que ahora empiezan la campaña, pasaba mañana, llevan un trabajo recorrido bastante importante. Durante estos últimos cuatro años, durante esta legislatura, han ido haciendo los deberes. Vamos a charlar acerca del municipio del Puerto de la Cruz y lo vamos a hacer con el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Ángel Montañez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ángel? Pues bien, encantado de estar aquí y poderme dirigir a todos los portugenses y a todos los tinerfeños para hablar de algo que me encanta, que es el Puerto de la Cruz. Un placer tenerlo con nosotros. Como digo, candidato al Partido Popular a la alcaldía del Puerto de la Cruz. Tiene 44 años, es el menor de tres hermanos, casado, tres hijas, ingeniero agrónomo. 18 años trabajando en la empresa pública Traxa como responsable de obras y servicios y como especialista en contratación pública. Fue del 2015 al 2019, concejal de servicios generales, obras e industrias del Puerto de la Cruz. ¿Me equivoco? No. ¿O hago la tarea bien? Perfectamente definida. Tarea que ustedes han hecho durante este tiempo, porque digo, vino usted cuando comenzaba, cuando ya salió su candidatura, pero no era el comienzo. No. Han estado trabajando como hormiguitas desde hace mucho tiempo, cuatro añitos ya. Estamos ahí a las puertas de salida de esa campaña electoral en este punto. ¿Cómo lo lleva? Pues muy bien, la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas y, como dices, en la recta final ya para afrontar esos comicios del 28 de mayo. Y vamos ya no solo cuatro años trabajando, sino llevamos ocho porque este proyecto se forjó en el año 2015, cuando López Afonso fue candidato a la alcaldía y, posteriormente, tras las elecciones, consiguió llegar a la misma. Tuvimos cuatro años de gobierno, cuatro años muy duros, cuatro años en los que tuvimos que levantar a un municipio que estaba sumido en una crisis económica potente. Cuatro años en los que estuvimos en contacto directo con los vecinos, con los empresarios, con todos los portugueses en general. Y ahora, bueno, pues, después de las elecciones del 2019, desde la oposición hemos seguido haciendo lo mismo. Estamos, estando cerca del vecino, pateando todas y cada una de las zonas del municipio, intentando conocer cuál es la realidad en cada momento de lo que sucede alrededor nuestro. Creo que tenemos una imagen bastante certera de lo que es el Puerto de la Cruz a día de hoy, de lo que sucede en nuestro municipio. Y, como digo, vamos a afrontar estas elecciones con bastante conocimiento de la realidad y, también, habiendo escuchado a muchísimos portugueses. Dice usted que uno de sus principales objetivos es crear un Puerto de la Cruz del siglo XXI. ¿Cómo es hasta ahora el Puerto de la Cruz? ¿Qué balance hace de esta última legislatura y de la situación actual del puerto, antes de meternos ya en el programa electoral que presentan, en las propuestas, en la lista? ¿Vamos a hacer una visión global de lo que es el municipio ahora? Gracias. Como todo el mundo sabe, el Puerto de la Cruz es un municipio que tiene una esencia importante. Una esencia que lo hace ser atractivo por naturaleza. Pero, desgraciadamente, la inestabilidad política, los caprichos de algunos, la mala gestión en un momento determinado, ha hecho que tengamos o hayamos tenido muchísimas crisis. Crisis que se han ido superando, pero que no nos ha permitido tener esa estabilidad que requiere un municipio para avanzar, para posicionarse en este ciclo. Como creo que todo el mundo puede observar, cuando va al municipio, aprecia que hay muchas cosas que tenían que haber cambiado y que no han cambiado. Por ejemplo, estamos hablando de esa gran esplanada del muelle que se hizo hace bastantes años y que era la fase cero de un proyecto y que no ha pasado de la misma. No ha pasado de la misma porque ha habido un bloqueo por parte de la clase política en un momento determinado o falta de interés por parte de aquellos que también tienen que mirar hacia el puerto. Estamos hablando de Cabildo, gobierno de Canarias o Estado. ¿Pero eso cómo ha podido pasar tantos, tantos años? Creo que, sinceramente, y lo digo abiertamente, creo que no ha habido interés en que esto salga adelante. Nos hemos centrado en otras cosas. Pero un proyecto, bueno, los portugueses lo quieren, toda la isla lo quiere. Para el puerto y para todo el norte de la isla. Ese proyecto, durante el mandato 2015-2019, estuvo más cerca que nunca. Había un acuerdo entre las diferentes partes que tenían que trabajar para que saliera adelante. Hablo de Cabildo, gobierno de Canarias y también del ayuntamiento del puerto de la Cruz. Y había una hoja de ruta que decía cómo íbamos a proceder para conseguir ese objetivo tan anhelado, ya digo, por el puerto de la Cruz y por todo el norte de la isla. Se trabajó en, también, conseguir un compromiso para financiarlo. Y el Cabildo Insular de Narife se comprometió a ello. Dijo que sí a la propuesta del Partido Popular del puerto de la Cruz. Cuando ya estaba todo preparado para que esto saliera adelante, había que empezar con el desarrollo de los proyectos, la tramitación ambiental, etcétera, etcétera. De repente hubo un cambio de gobierno en el 2019 y se desvaneció. Y a día de hoy, me dirá, pregúntale a él, pero a día de hoy, ¿sabe usted cuál es la posición de Marco, del actual alcalde del municipio de Puerto de la Cruz, en cuanto a este tema? ¿Qué ha dicho últimamente? Yo creo que si cualquiera le pregunta a Marco González por este proyecto, lo primero que hace es hablar de otra cosa totalmente distinta. Intenta desviar la atención. Jamás ha sido capaz de decir que apuesta por este puerto decididamente y que va a ir a otras administraciones a exigirlo. Pese a que en su momento se firmó la hoja de ruta entre todas las fuerzas políticas, porque en el Cabildo gobernaba Partido Socialista y Coalición Canaria, y en el Ayuntamiento de Puerto gobernaba Partido Popular y Coalición Canaria, y todos firmamos esa hoja de ruta, en estos cuatro años no hemos visto absolutamente nada. Hablan que están pendientes de la evaluación ambiental, pero nadie ha puesto interés en la misma. Nadie se ha encargado de desarrollar los proyectos complementarios que requiere esta infraestructura. ¿Y cómo lo van a resolver, Ángel, si llegan al poder ustedes? Lo primero, poniendo bastante interés. Eso yo creo que es muy importante. La voluntad política creo que hace que se muevan muchísimas cosas. Y cuando los políticos nos empeñamos en que salgan proyectos adelante, proyectos que son buenos para la ciudadanía, salen. Cuando los proyectos nos empeñamos en anteponer otras cosas a los proyectos que son importantes, salen las otras cosas, como ha sucedido en estos cuatro años en el Ayuntamiento. Que frente a este proyecto, que es básico, vital, para el resurgir del municipio y el resurgir del norte de la isla, creo que los esfuerzos se han centrado en los actos lúdicos y festivos, que son importantes. ¿Cree que son demasiados? Han sido demasiados porque han desplazado a lo que realmente necesita el municipio para posicionarse desde el punto de vista turístico. Insisto, creo que son importantes. Y nosotros, durante 2015-2019, inventamos eventos. Se inventó el FE, se inventó el Peñón Rock, se inventaron muchísimas miniacciones que se desarrollaban dentro del municipio. Y mantuvimos aquellas que ya existían, como puede ser Mueca, Periplo. No estábamos en contra. Pero es verdad que también creíamos en que se tenían que desarrollar otras cosas que son prioritarias para el municipio, como por ejemplo los contratos de servicios. Tenían que estar actualizados, tenían que no ser contratos que ya no sirven para un municipio de este siglo, sino que tienen una tecnología anticuada. ¿Por ejemplo, cuáles? ¿Qué tipo de contratos? Limpieza diaria, gestión de residuos, limpieza de instalaciones municipales, gestión del abastecimiento y sanamiento del municipio. Cuando estoy hablando de agua. Tenemos que seguir avanzando en procedimientos de contratación que eran necesarios para el municipio, como por ejemplo la puesta a punto de mantenimiento y conservación de los parques infantiles. Todo esto estaba avanzado cuando se acabó el mandato 2015-2019. Tocaba en este poner el acento y que esos proyectos vieran la luz. No hemos visto ni uno, ni un solo procedimiento de contratación de un servicio en el municipio en cuatro años. Esto es inexplicable. Más teniendo en cuenta, Cari, lo que te estaba apuntando, que es que se hicieron todos los actos preparativos para que se desarrollaran. Hace unos días el alcalde decía que el contrato de la limpieza diaria de la gestión de residuos, en el que desde el Partido Popular habíamos apostado por que se incluyera también la limpieza de playas, que ese contrato había vencido en el año 2019 y que no era responsabilidad suya. Yo creo que cuando un político pasa por un mandato en una administración, decir que no es responsabilidad suya la tramitación de un procedimiento de contratación, creo que es faltar a los vecinos. Creo que los vecinos, a ese político lo que le exigen es que sea responsable y que no deje vencer los contratos. Y que si se vencen, se saquen. Como te decía antes, han antepuesto otro tipo de intereses a los que realmente pueden dar una gran imagen al municipio y los que pueden servir para posicionarnos dentro del mercado de destinos turísticos. Hemos dado algunas pinceladas, supongo que dentro de su programa electoral, del que nos va a hablar ahora, estos son básicamente los ejes. Pero antes de entrar ya de lleno con los puntos del programa electoral, me gustaría saber un poquito más de la lista que tiene el Partido Popular en el puerto de la Cruz. Como lo han confeccionado, ha sido complicado, porque quizás una ardua labor que requiere mucho tiempo, muchas cábalas, mucho pensar. La lista en el puerto, ¿cómo es? Afortunadamente, después de estos años de trabajo, hemos consolidado un proyecto bastante interesante en el municipio. Ese proyecto tiene unas bases sólidas y esas bases sólidas las conforman las personas que han elaborado ese proyecto. No estoy solo, no he sido yo el que ha formado este proyecto, ni Lope Afonso, que también estaba en el origen, sino muchísimas personas. Fruto de todo esto, ha sido más fácil poder elaborar una lista electoral, porque tenemos personas que están comprometidas con el municipio, comprometidas con nuestro proyecto y comprometidas con nuestro partido. Hemos hecho una lista en la que hemos combinado la experiencia con la juventud. También hemos incluido, creo que de una forma importante, la solvencia técnica. Hemos buscado perfiles que puedan sacar al municipio adelante, perfiles gestores y también perfiles de personas que conocen nuestro municipio, que conocen nuestros barrios, que conocen qué es lo que está sucediendo en todos y cada uno de los rincones del municipio. Así, hemos hecho una lista bastante interesante en la que, aparte de las 21 personas que somos titulares, hay seis suplentes y, como decía antes, tenemos una representación, creo que, de la sociedad portuense. Esperamos que la ciudadanía lo identifique. Creo que, en alguna ocasión lo he dicho, no hemos hecho una lista para ganar, sino hemos hecho una lista para gestionar. ¿Cómo lo recibe? ¿Cómo percibe el sentimiento de la población con esta lista? ¿Cuándo se han reunido con colectivos, con asociaciones y demás? ¿Cuál es el sentir que les llega a ustedes? Desde la presentación, que fue este fin de semana a hoy, hemos tenido muchas reuniones con colectivos, con asociaciones. Hoy tuvimos una con el sector hotelero. Y la verdad que nos han felicitado, me han felicitado por la lista, porque hablan de que es la mejor lista. Es la lista que tiene más preparación, la lista que tiene a personas con mayor conocimiento del territorio y, sobre todo, lo que decía antes, que, a priori, parece que es una lista para gestionar, no una lista para simplemente poner votos en la urna. Para eso creo que no está el Partido Popular y siempre hemos trabajado, siempre hemos luchado para conseguir esa lista, ese grupo de personas que sirva para que el portugués se identifique con el trabajo. No simplemente con, bueno, este es más conocido, este es menos conocido, sino que se identifique con el trabajo. Bueno, pues vamos a conocer ese programa, que, dicho así, no nos va a dar tiempo de decir todos los puntos, pero, ¿sobre qué eje se basa? ¿Cuáles son las principales patas de ese programa? Sí, el programa fundamentalmente está dividido en cuatro ejes. El primero habla de lo que nosotros hemos denominado la revolución urbanística y sostenibilidad. El segundo de los ejes habla sobre la recuperación económica del municipio y la competitividad. El tercero de los ejes habla sobre la acción comunitaria y social. Y el cuarto habla sobre la formación y cultura. Son los cuatro ejes en los que hemos englobado todas las políticas que quiere desarrollar el Partido Popular. El primero de ellos es el de la revolución urbanística, que para nosotros es esencial. ¿Revolución, le dicen? ¿Revolución urbanística? No es la revolución. Queríamos introducir un término que reflejara lo que quiere hacer el Partido Popular. No queremos hacer lo que se ha venido haciendo en las últimas décadas en el municipio, que son simplemente parches para una situación que no es la ideal en el municipio. ¿Y en qué se basa esta revolución? ¿Qué acciones conllevaría? La primera es la de ordenación. Queremos apostar por un plan general nuevo, un plan general de ordenación del municipio nuevo, que nos permita definir el puerto de la Cruz de los próximos 10, 15 años. Algo que nos aleje de esos parches que hemos ido utilizando y que han conllevado mucho esfuerzo, pero no han tenido un reflejo importante. ¿Y con qué novedades? ¿Cómo sería ese plan? Ese plan general, evidentemente, tiene que ser el fruto de un análisis pormenorizado del municipio. Yo no me atrevo ahora a decir, oye, vamos a introducir esto o vamos a introducir lo otro. Eso tendrá que hacerlo quien elabore ese plan, pero también teniendo en cuenta a la ciudadanía. Y lo que sí queremos es que participe activamente la ciudadanía en esa toma de decisiones. Evidentemente, no podemos esperar 10 años, 12 años a reaccionar, porque eso es lo que tarda en aprobarse un plan general. Tenemos que empezar desde ya, desde ya a cambiar todo aquello que ya está definido y que en muchas ocasiones ya tiene algún documento que nos permite saber qué es lo que tenemos que hacer ahí. Y hablábamos de ejecutar finalmente Playa Martianes, hacer el Parque San Francisco donde realmente está proyectado y está definido. Empezar a trabajar sobre el puerto marítimo del municipio. Empezar a trabajar también sobre los diferentes viales que a día de hoy están planificados y que realmente son útiles y que se pueden ejecutar. Todo esto para nosotros es una prioridad y tenemos que comenzar lo antes posible. No podemos estar muchísimo tiempo esperando, porque más parálisis supondría seguir en la situación que estamos. Y la situación en la que estamos a día de hoy es que es la menos ideal para el municipio. Estamos hablando de que en el puerto de la Cruz hay un 24% de par, un 23,3% de par. Estamos hablando de que en estos cuatro años se han perdido, en el puerto de la Cruz, se ha perdido un 2% del tejido empresarial. Y pese a que hemos tenido un municipio lleno, no hemos conseguido darle la vuelta a todo esto. Por eso, la segunda pata del proyecto, de nuestro proyecto, de nuestro programa, es la de la recuperación económica. La que habla sobre cambiar el municipio desde el punto de vista económico. Si quieres, sobre este aspecto, nosotros, como resumen... Sí, porque suena fabuloso, recuperación económica, pero luego las tareas que hay que realizar para llevarlas... Nosotros lo basamos en cuatro ejes también que son reales. Cuatro ejes, entre otras muchas medidas, pero cuatro ejes que van... El primero, el fomento, en el que hablamos de buscar fórmulas para rebajar la carga tributaria en el municipio se convierta más atractivo y menos complicado. Tenemos un montón de tributos municipales, tenemos un montón de tasas sobre las que podemos actuar y podemos reducirlas. Porque si bien cada año en el municipio se está dando una situación en la que, al final del presupuesto, tenemos un superávit y engrosamos el remanente de tesorería, entendemos que eso no tiene que suceder. Y lo que tiene que suceder es que el dinero se quede en los bolsillos del ciudadano, en los bolsillos del empresario, para que lo invierta correctamente, lo gaste correctamente. Entonces, hablamos de que se puede intervenir en el IBI, que se puede intervenir en el impuesto a actividades económicas, que se puede intervenir en el ICIO, pero también en la tasa del agua, se puede intervenir en la tasa de la basura, etcétera, etcétera, y darle un vuelco y convertirlo en algo menos costoso para aquel que quiere invertir o el que ya ha invertido y está teniendo dificultades para salir adelante. El segundo de estas patas es el fomentar el empleo, fomentar el empleo en el municipio. Lo llamamos empleo social y nos alejamos de ese empleo social que a día de hoy solemos ver dentro de las administraciones, que es a través de unos PFAES o a través de unos planes de información. Nosotros estamos hablando en este caso de que sea la empresa la que pueda contratar y que la administración, en esta época de bonanza económica, en la que hay un exceso de recaudación, pueda ayudar a que se contrate a trabajadores municipales, a trabajadores del municipio en las empresas. Proponemos crear unas ayudas que van desde los 3 a los 6.000 euros por empleado y año y que lleguen a un máximo de 100.000 euros en tres años. ¿Para las pymes? Para las pymes, para pymes, autónomos o grandes empresas, si es necesario también en un momento determinado, si están asentadas en el municipio. Esto haría que esos casi 3.000 parados que tenemos en el municipio se redujeran. Pero no queremos que se actúe con todo el mundo de cualquier manera. Queremos que se actúen sobre aquellos que tienen más dificultades para acceder al mercado laboral. Estamos hablando de parados de larga duración de mayores de 45 años, personas con algún tipo de minusvalía reconocida, mujeres víctimas de violencia de género o aquellos que tienen un problema de adicción y están saliendo del mismo. Creo que son unos colectivos que requieren un interés especial en el municipio porque representan una parte importante de las personas que no trabajan en el municipio. Hay otra pata dentro de esta recuperación económica que es la de fomento de la contratación pública. Queremos que la contratación pública en el municipio sea una realidad para impulsar la economía de la ciudad. Y de esta manera podríamos conseguir que se activara la contratación de personal dentro del municipio, se activara también la compra de materiales y el consumo en general en la ciudad. Estamos hablando de un plan general, un plan de recuperación que tiene unas bases sólidas y que podría permitir que el Puerto de la Cruz redujera ese 23% de paro y que frenara también esa caída de empresas o ese balance negativo de creación de empresas de la ciudad. Nos puedo hablar de los siguientes puntos porque ya vamos un poquito de aquella manera del tiempo pero no me gustaría que se vaya sin conocer las acciones que van a hacer en acción comunitaria y social y formación que son los otros dos ejes que nos queda por mencionar. Acción comunitaria. En acción comunitaria tenemos muchos puntos. Lo que siempre digo yo, me gustaría que este eje tuviera que requerir pocos recursos porque la gente en nuestro municipio vive bien, no tienen necesidades, pero esto es ciencia ficción. Sabemos que siempre hay quienes tienen más dificultades para poder salir adelante. Y nosotros aquí proponemos actuar sobre diferentes colectivos. Pero en acción social nos preocupa uno de forma muy importante, que son los mayores de nuestro municipio. Hemos dedicado un punto dentro de nuestro programa, que lo pueden consultar en el perfil del Partido Popular y de Ángel Montañez en las redes sociales. A los mayores les hemos dedicado un apartado especial, un apartado que creemos que es esencial y que es justo porque los mayores han construido nuestro municipio y tenemos que devolverle todo aquello que necesitan. Y hablamos de trabajar para evitar la soledad, hablamos de que pongamos todo en nuestra parte para que la dependencia no sea un problema, sino que se pueda solucionar y también para que aquellos que se dedican a los demás tengan más facilidad. Estamos hablando del tercer sector. Que el tercer sector tenga un papel importante dentro de nuestro municipio y que puedan actuar correctamente. Son las líneas generales. Evidentemente hay muchísimos puntos dentro de nuestro programa en materia social y queremos que sea una realidad. Pero insisto, que sea una realidad que vaya dirigida a la menor cantidad de gente posible porque en nuestro municipio no haga falta. Y el eje de la formación Ángel, ¿cómo pretenden encaminarlo? Imprescindible. Creemos que un municipio va a ser competitivo única y exclusivamente si nuestros vecinos están formados, si los más jóvenes del municipio reciben aquello que es esencial para competir dentro del mercado laboral y lo estamos planteando desde diferentes vertientes. La primera, y entendemos que la más importante, es la de formarlos en aquello que realmente necesita el municipio. Y de la mano de los que crean empleo y crean riqueza en el municipio, queremos definir qué es lo que necesita el municipio en materia formativa. Queremos elaborar un catálogo de empleos demandados. Eso lo podemos conseguir con el sector turístico, con el sector empresarial en general y después también trabajar con el resto de administraciones para que la formación reglada del municipio dé respuesta a esto que está necesitando nuestra ciudad. Pero también queremos hacer una apuesta importante por los idiomas. Creemos que en un municipio turístico no puede darse la situación de que nuestros vecinos no hablen inglés, no hablen alemán o no hablen francés. Pero eso Ángeles en general en toda la isla, en todas las islas. Tenemos un nivel de inglés que pasó en una isla turística. Es un poquito... Yo permíteme que hable de mi municipio y hable de las acciones que nosotros vamos a promover. En este sentido, nosotros dentro de nuestro programa incluimos una línea de becas que van destinadas a la inmersión lingüística que consistirán en aproximadamente 100 becas al año de 3.000 euros cada uno para que nuestros jóvenes puedan desplazarse a los lugares donde se habla de ese idioma y puedan hacer esa inmersión que es tan necesaria. Por supuesto que también hay líneas destinadas a que las empresas puedan formar a sus trabajadores y a otras muchas cuestiones. Una importante, la tecnología también. Apostar por la formación en tecnología. Es un capricho del Partido Popular, pero un capricho que obedece a una necesidad porque es donde realmente a día de hoy se están creando muchísimos empleos. No solo en el puerto, sino en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. Y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Ángel, si quiere usted añadir algo más. Bueno, yo simplemente quiero añadir que este programa que vamos a presentar a todos los portugueses es fruto de ese trabajo que hemos hecho de pateo, de conocer qué es lo que está sucediendo pero también de un proceso participativo que en un momento determinado desde el Partido Popular hicimos, que fue una encuesta a través de redes sociales en la que participaron varios cientos de portugueses y nos dijeron qué es lo que querían para el puerto de la Cruz. Esperamos que hayamos reflejado correctamente eso dentro de nuestro programa y que ilusione a los vecinos. Y que, bueno, frente a lo que presentan otros en un momento determinado que es solo un programa de actos lúdicos y festivos entiendan que el Partido Popular ofrece un programa lleno de futuro y lleno de ilusión. Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Mucha suerte. Gracias. Nos vamos pero venimos con una compañera suya dentro de un momentito con Fátima Alemez del PP en Arona, candidata del Partido Popular a Arona. También vamos a charlar con ella dentro de un ratito. Muchísima suerte, mucha salud. Gracias. Gracias. Bueno, vamos enseguida, como les digo, ¿vale? Publicidad y dentro de un momentito estamos aquí porque tenemos tarde de entrevista.